Esta si es lluvia para que ven, esta si es lluvia Agüita bendita El caer de los altos del cielo Más te encargo que no nos lleves junto conmigo No le hace que llueva, no nos vaya a ahogar Porque se nos ahoga, nos apachura el pescueso Más, estoy aquí como los peritos de hablador Así termina uno cuando acaba uno de chofer Perdón, por andar en el volante todos los santos días Cuando se puede, cuando no, pues también Terminamos hablando como los peritos solos Ah, arrasa vivo aquí Ay amigo Cada vez me río más de que no hablo, de que no digo Yo digo cosas que de repente el mundo me da risa Digo, que pasó, que pasó, vamos ahí Ya pasó, que pasó Entonces ahí vamos, aquí vamos Sacar para otro vivir más porque ya tengo todos en rojo De muchos colores, de muchos colores Paga uno llegan diez Paga tres llegan veinte Esos recibos no dejan de llegar No sé qué pasa, no sé qué pasa Algo está pasando Adiósito amigo Ay perdón por tanta violencia conmigo mismo Yo mismo no me aguanto Yo mismo no me aguanto Pero ahí vamos, ahí vamos Es parte de la vida cotidiana De los amaneceres tan bonitos como ahora Que está lloviendo Ah cántaros, ah cántaros No me lo vayan a quebrar en la cabeza Porque de por sí no está uno bien Y un otro cantarazo en la cabeza Pues óigame Hoy ya vamos a parar Dijo el buqui mayor El paisa El paisano Y vámonos amigazos Arroz, digo el chicken Digo el pollo, perdón Pues no le dieron ni arroz Le dieron caldo Le dieron caldo de pollo Y se lo echaron a la olla A la olla Y acabó en mole Adiós amigazos Adiós